¿Qué es la coordinación de diálogo con la cultura? La coordinación de diálogo con la cultura busca justamente tender puentes entre el Evangelio y la cultura en función de la inculturación del Evangelio y de la evangelización de la cultura. Y en el entendido que dialogamos con la cultura, tratamos entonces de entablar un diálogo con los distintos aspectos de la cultura. A saber, el aspecto étnico, a saber también el aspecto estético, a saber el aspecto lúdico. Entonces ahí tenemos varios equipos de trabajo. En el aspecto factor étnico, trabajamos con grupos étnicos, comunidades que tienen ya toda una historia y se han aglutinado según costumbres, tradiciones, etc. Especialmente trabajamos aquí en la arquidiócesis con comunidades indígenas, decenas de comunidades indígenas y grupos afrodescendientes de diversos orígenes. En el diálogo con las comunidades indígenas tenemos un equipo, tenemos personas que ya tienen una experiencia lograda en razón de su carisma o de su historia ministerial y así también tenemos un grupo de diálogo con los grupos afrodescendientes, un equipo. Entonces, estos equipos se encargan de ver los puentes, cómo tejer puentes, cuáles son los hechos que nos unen. De una parte, habría que decir que hoy, aunque no me lo creas, mi querida Doris, hoy hay veces es más fácil dialogar con algunos de esos grupos, pues creen, creen en una dimensión sobrenatural, creen en una dimensión espiritual, están abiertos. Y de hecho, algunos hablan del gran Espíritu y nosotros hablamos del Espíritu Santo, fíjate. Tenemos también en la coordinación de cultura el diálogo con los artistas, les hablaba del aspecto estético. Entonces, tenemos a los artistas y a los literatos en la ciudad. Son artistas consagrados a la evangelización, artistas profesionales que han querido ciertamente enfocar todo su talento, su arte, su profesión a la misión. Entonces, tenemos ahí artistas que se dedican a las artes escénicas, tenemos músicos, tenemos también algunos que van desarrollando el arte danzario. Dentro del equipo, también por momento nos han acompañado algunos que han desarrollado las artes audiovisuales. Tratamos de acompañar a artistas que ya están trabajando con la iglesia, que quieren expresar su fe a través del arte. Entonces, hacemos ese doble trabajo, tratamos de llegar a uno y otro grupo. Sí, y cuando se dice tratamos de llegar, ¿es de pronto qué? ¿Involucrarlo con las actividades del arquidiócesis, evangelizarlos con los momentos de formación o cómo? Sí, con los artistas confesionales que hacen arte profético, pues sí, los involucramos en todas las actividades del arquidiócesis, tratamos de organizar talleres para profundizar en lo que es un arte evangelizador, en lo que es el arte sacro, en fin. Y ellos responden fácilmente porque ellos se declaran miembros de esta iglesia y se declaran en servicio de esta iglesia. Pero también hemos tenido ese trabajo con los artistas seculares. Con ellos sí nos encontramos en ciertos escenarios donde nos han dado lugar como iglesia de estar, de compartir, de expresar también nuestra fe a través del arte, de expresar nuestros puntos de vista. Ya tenemos una agenda cultural, bendito sea Dios, para el bien de nuestros hermanos, para el bien de la iglesia. Y en esta agenda aparece especialmente todo el arte sacro, el arte profético, que es lo que le interesa ver a la gente. Y sin embargo no nos cerramos a poner algunas actividades de orden artístico, secular, que puedan tener alguna conexión. ¿Cómo expresa el trabajo que usted hace? Todo esto me hace vibrar, finalmente es como el carima, la vocación, es aquello con lo que uno se identifica. Y en verdad me gusta mucho entablar diálogo con los artistas, estar viendo lo que se está generando a nivel del mundo de la música, del teatro. Me gusta y más aún si es teatro teológico. ¿Usted trabaja acá en la oficina en esta coordinación con cuántas personas, cuál es su equipo aquí de base? Bueno, inicialmente en esta oficina nos defendemos dos personas, está Claudia, la secretaria y este servidor. Pero cada cierto tiempo ya nos reunimos con equipos de trabajo. Les diría que la iglesia reconoce también el valor del arte y lo ha reconocido desde siempre. Y que estamos trabajando en eso y que creemos también que se interesen y si son artistas nos traigan propuestas porque estamos abiertos a trabajar en equipo, hay mucha gente que está llegando. Les diría pues que aquí hay lugar también para crear y recrear y para mostrar la belleza de Dios a través del arte. ¡Gracias! ¡Gracias!